Colegas, reenudamos la sesión y en un minuto iniciamos tiempo de votaciones. Por favor, si a través de los WhatsApp de las distintas bancadas pueden convocar a los colegas parlamentarios donde los timbres que están llamando a votar nos escuchen. Les agradeceré que a través de los WhatsApp de los comités puedan hacer el llamado, colaborará en eso. Están sonando los timbres ya, vamos a esperar dos minutos para que puedan bajar todos de sus oficinas. Démosle tiempo a los ascensores, por favor. Gracias. 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 Colegas, mientras tanto ordenan las minutas de votación. Les informo que vamos a votar desde los proyectos que requieren quorum simple hasta terminar en el proyecto que requiere quorum especiales. Aprovecho de informarles, si me escuchan colegas, porque hubo consultas, a propósito de consultas hechas por los jefes de comité, que dado que vamos a estar la próxima semana en distrital, respecto de los salvoconductos para poder asistir a donde estén ustedes, para poder conectarse en los sistemas virtuales, hemos tomado contacto con el ministro de defensa y serán instruidos todos los jefes de zona para que la credencial que ustedes portan se convierta en el instrumento que les permita efectivamente poder circular y no estar pidiendo un salvo de conducto todos los días y que defina los recorridos. De tal manera de que va a haber un documento oficial del ministro de defensa, instruyendo a los jefes de zona para que ustedes puedan tener esa autorización particular de poder movilizarse con su credencial. Eso lo acaban de informar. Estamos casi listos. Sí, por mí y a todos. Sí. A todo el mundo. Y además difícil. Los vamos a hacer llegar, yo no sé si los van a hacer llegar directamente, vamos a sugerir buena propuesta, que lo hagan centralizadamente. Nosotros los entregamos a cada uno de sus correos o por la vía electrónica más expedita y más segura para que ustedes lo tengan en sus manos. ¿Estamos, señor Prosecretario? Sí. Estimados colegas, iniciamos tiempo de votaciones. Con el acuerdo de la gente parlamentaria, vamos a votar en el proyecto de resolución. Colegas, por acuerdo de los comités, vamos a iniciar la votación con un proyecto de resolución. Lo tienen ustedes, ¿no era el 927? Lo cambiaron. Es 926 entonces, ¿está verificado? Sí, sí, es el correcto. Muy bien, vamos a iniciar entonces con el proyecto de resolución número 926, que lo ha solicitado el Comité de la Unión Demócrata Independiente. Y le solicito al señor Prosecretario que dé lectura a su parte dispositiva. Señor Prosecretario, por favor. Gracias, presidente. Proyecto de resolución número 926, de los diputados, señor Jorge Alessandri, diputada María José Hoffman, diputados Jorge Sabá, Víctor Torres, Gonzalo Fuenza Alía y Guillermo Ramírez, que en su parte dispositiva señala solicitar a su excelencia al presidente de la República que tome las medidas necesarias y dicte la normativa pertinente que contribuya a hacer frente a la crisis sanitaria de la pandemia conocida como coronavirus o COVID-19, de modo de prevenir, en la medida de lo posible, que se produzcan en Chile las graves consecuencias que este mal está generando en los países más afectados, particularmente en el contagio y mortandad y el consecuente colapso del sistema hospitalario. Y asimismo, que tome las medidas necesarias y dicte la normativa permanente para incorporar las pandemias a los seguros complementarios de salud, procurando que no suban de manera desmedida las primas de los mismos. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor Prosecretario. ¿Hay alguien inscrito? ¿La prevención no? ¿Hay alguien inscrito para hablar a favor? No, no, si no, si no, si es... Ah, no, es sobre tabla, es sobre tabla, muy bien. En votación. En votación el proyecto, sobre tabla, no hay debate. En votación. En votación han votado todas las señoras y señores diputados. Diputado Vinter, voten por favor. ¿Quién más? Diputado Pardo. ¿Estamos votando? Ah, que cambien al diputado Mulé. Está cambiado Pupitre. Ah, sí, voy a suspender. Si la abstención la voy a eliminar, sí. Muy bien. Resultado de la votación. Voy a eliminar el voto mal marcado del diputado, señor Pedro Velasque, que aparece como abstención. Por la afirmativa, 110 votos. Muy bien. Aprobado el proyecto de resolución. Vamos a ver el proyecto de ley. Estimados colegas, vamos ahora a la votación general del proyecto que prorroga la licencia de conducir. En votación general, el proyecto de ley originado en moción que prorroga la vigencia de la licencia de conducir. Hago presente a la sala que el proyecto trata materias de ley simple o común. En votación. En votación. En votación. Diputado Cruz Coque. ¿Han votado todas las señores y señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 110 votos. Aprobado por unanimidad. Estimados colegas, por no haber sido objeto de indicaciones, este proyecto que está alineado con los requerimientos de los ciudadanos por no poder hacer el trámite, queda además aprobado en particular con la misma votación y por lo tanto lo despachamos al Senado. Punto de reglamento, diputado Zafirio. Gracias. Le pido excusa, presidente, pero para no inducir error a quienes están escuchando, no hemos aprobado la prórroga del pago de los permisos de circulación, hemos aprobado otorgar la facultad a los consejos municipales para que prorroguen. Esto es la licencia para conducir, diputado. El otro ya lo está enseñando. Pero es la prórroga de la licencia. No se preocupe, diputado, son los mismos vehículos. Muy bien. Despachado entonces el proyecto del Senado. Vamos a votar ahora en general, queridos colegas, en votación general. El proyecto de ley iniciado en mensaje que establece medidas para apoyar a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile, con la salvedad del artículo quinto del proyecto por tratarse de una norma de quórum calificado. En votación, general. En votación, han votado todas las señoras y señores diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 111 votos. Aprobado por unanimidad en general. Vamos ahora a la votación general con normas de quórum. En votación general, el artículo quinto del proyecto que requiere para su aprobación el voto favorable de 78 señoras y señores diputados. Esto por tratarse de norma de quórum calificado. En votación. En votación. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Han votado todas las señoras y señores diputados. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 56 votos. 53 en contra, una abstención. No alcanzó el quórum. Rechazado. Vamos a revisar cuál es el artículo que se mueve ahora en la votación particular. Vamos ahora a la votación particular. En votación particular, el artículo primero, con la indicación renovada de los diputados señores Jackson, Lorenzini, Monsalve, Núñez, Zabaj, Schilling y Sepúlveda, para eliminar la frase por una sola vez en las dos veces que aparece. En votación. En votación. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. ¿Qué es facto? Diputado Norambuena. Resultados de la votación. Perdón. Diputado Morales votó. De donde la Sandra Mar. Muy bien. Se le suma. Voy a eliminar el voto de la diputada Sandra Mar, que aparece marcado por el diputado Morales. Y vote ahora en su pupitre, por favor. Por lo tanto, el resultado es el siguiente. Por la afirmativa, 59 votos, 49 por la negativa, 1 por la abstención. Muy bien. Aprobado. Subsecretario. Muchas gracias. En representación del Ejecutivo, vengo a hacer reserva de constitucionalidad en función del artículo 65, inciso tercero, inciso final. Toda vez que posiblemente pudiese significar un mayor gasto fiscal sin indicar la fuente de financiamiento. Y al mismo tiempo señalar que en cada proyecto de ley que signifique un bono, tiene que haber necesariamente un informe financiero. Y ese informe financiero va a indicar la suma en cuestión. En este caso son 130 millones de dólares. Por lo tanto, ante la propuesta que se ha hecho, de que esto significaría una estructura para futuros bonos, eso no es factible desde el punto de vista legal y habrá que presentar otro proyecto en su oportunidad, así que el Ejecutivo así lo hace. Gracias, Presidente. Muy bien. He hecho el punto. Seguimos con la votación. Punto de reglamento, diputado Melero. Sí, Presidente. Para también hacer cuestión de constitucionalidad, por infracción al mismo artículo 65, este tema fue representado en la Comisión de Hacienda, hubo amplio debate sobre ello, a nosotros nos parece que es abiertamente inconstitucional y por consiguiente también hacemos cuestión de ello. Muchas gracias, Presidente. Muy bien. Gracias, Diputado. Se registra. En votación particular... Perdón, Diputado Monsalve. No, él lo ve. Sí, él lo ve. ¿Está bien? ¿Va a ser reserva constitucional? No, no. No, no, no. Muy bien. En votación particular, el inciso tercero, el artículo primero contenido en el mensaje que la Comisión de Hacienda propone rechazar, cuyo tenor es el siguiente. Señor Secretario, de lectura. El tenor es el bono que otorga esta ley será de 50.000 por cada causante de subsidio familiar que el beneficiario tenga el 31 de marzo de 2020. En el caso del inciso segundo, dicho bono ascenderá a 50.000 por familia. En votación, el artículo, el inciso tercero, el artículo primero contenido en el mensaje que la Comisión de Hacienda propone rechazar. En votación. En votación. Han votado todos. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. En votación. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Perdón, hay una consulta. ¿Cuál es la consulta, diputado? Presidente, que ya no ocurrió una votación en una ley anterior. ¿Estamos votando la propuesta de la Comisión de Hacienda de suprimir o estamos votando el artículo? Se aclara, se aclara. Hay dos preguntas, se aclara. Nunca se vota la supresión. Lo que se vota es el artículo que viene del mensaje y que yo he dado lectura. Exactamente. Muy bien. En votación, entonces, han votado todas las señoras y señores diputados. Resultados de la votación. Por la afirmativa, 51 votos, 56 en contra, 2 abstenciones. Rechazada. 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 En votación particular, el artículo segundo, que corresponde a la capitalización del Banco Estado, cuya votación separada ha sido solicitada. En votación. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. Diputada Mix. Diputado Ibañez. Diputado Ibañez. Resultados de la votación. Por la afirmativa, 82 votos, 8 en contra, 19 abstenciones. Aprobado. El resto de los artículos que no pidieron votación separada se dan por aprobado. Correcto. Hay una aclaración que hacer, que el resto de los artículos que no pidieron votación separada se dan por aprobado. Despachado Ibañez. Y tenemos entonces el proyecto en las condiciones votadas, despachado al Senado. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. El 07. Un segundito. Un segundito. Ya dejó. El certificado sale de inmediato. Diputado Belero, punto de reglamento. Sí, presidente. Para saber cómo sigue el proyecto que acaba de despachar al Senado, ¿tenemos información si el Senado va a sesionar mañana? Sí. Hemos conversado con la Presidenta Muñoz. Ellos están esperando lo que resuelva la Cámara esta tarde para incorporar a la tabla de mañana. De tal manera que van a sesionar mañana. Presidente, y por consiguiente, si el Senado vota de forma distinta, podemos eventualmente vernos en una situación de una comisión mixta. Quiero adelantar el escenario. Nosotros tenemos ya resuelto no sesionar mañana, porque este es un proyecto de la mayor importancia, la están esperando miles de chilenos. Y resulta que por un bono de 50 mil pesos que algunos quieren tratar de subir, podríamos quedarnos sin el beneficio a miles de contribuyentes y personas que lo están esperando. Entonces, quiero adelantarme al escenario político de que no tengamos sesión nosotros y que no haya por consiguiente posibilidad de votarlo del Senado o eventualmente una mixta. ¿Cómo vamos a proceder en ese sentido? Gracias, señor presidente. De los acuerdos políticos que estamos teniendo. Una vez que terminemos las votaciones, veremos qué es lo que resulta, cómo lo va a asumir el Senado. Y en ese escenario, especialmente, y concuerdo con lo que usted plantea, tratándose de un proyecto que está esperando todo Chile, no le quepa la menor duda que si necesitamos sesionar mañana en la mañana, lo vamos a convocar. Sí, pero lo que vamos a conversar ahora con el Senado es que lo puedan ver muy temprano en la mañana para poder resolverlo de inmediato. Si no es así, si el Senado está pensando en otros tiempos, tendremos que tomar decisiones distintas y que incluso pueda ser la vía telemática. Pero no nos apresuremos, no nos apresuremos, terminada la votación, vamos a tener la reunión con el Senado y les comunicaremos de inmediato a ustedes, de inmediato por la vía más rápida. Los escenarios son móviles y entendemos el requerimiento. Muy bien. Diputada Hoffman, por favor, que sea a punto de reglamento para no iniciar un debate, por favor. No, no, no. Si el Senado lo ve ahora, ¿hay posibilidades de que nosotros también lo podamos ver hoy día? En este momento el Senado no está sesionando porque tenían sus razones, no la voy a explicar en canal abierto, es un tema del Senado, pero no están en este momento en condiciones de recibir nuestro proyecto. Nosotros los vamos a despachar para que los tomen mañana a primerísima hora. Lo que vamos a pedir es que lo resuelvan temprano en la mañana, porque si tienen que venir nosotros lo pudiéramos tomar en ese contexto. Muy bien. Muy bien. Colegas, vamos a votar ahora en general el proyecto de ley originado en mensaje que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales en las audiencias y actuaciones judiciales y para los plazos y ejercicios de las acciones que indica por el impacto de la enfermedad COVID-19 en Chile. Bueno, esta es otra de las medidas que claramente apuntan a resolver un problema de accesibilidad a las ciudadanas y ciudadanos convocados por distintas razones en los tribunales de justicia y que requieren movilizar los plazos. ¿Ahora sí? Sí, presidente. Muy bien. Este proyecto, colegas, requiere para su aprobación de 89 señoras y señores diputados. En votación. En votación. En votación han votado todas y todos. Solo falto yo. Muy bien, resultados de la votación. Por la afirmativa, 110 votos. Aprobado por unanimidad. Estimados colegas, en este contexto el proyecto queda además aprobado en particular con la misma votación en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Aprobado el proyecto y despachado al Senado. Vamos con este. Ahora tenemos 90 y queda. Muy bien. Para terminar retirado las indicaciones. Muy bien. Vamos ahora a entrar en el proyecto de acuerdo al boletín 13.345. Vamos a votar una norma de acuerdo calificada. Mientras tanto, ordenamos la minuta de votación de la siguiente parte de este proceso. A continuación. Votemos este y después... En votación. ¿Estamos? Estamos. Muy bien. Colegas, en votación general, la reforma constitucional originada en mensaje que suspende la transmisión de propaganda electoral sobre el plebiscito nacional establecido en el artículo 130 de la Constitución Política, que requiere para su aprobación de 93 señoras y señores diputados. En votación. En votación. Han votado todas las señoras y señores diputados. ¿Diputado Núñez? Pausen. ¿Diputado Pausen? Muy bien. Muchas gracias. ¿Resultados de la votación? Por la afirmativa, 109 votos, uno en contra. Muy bien. Sobrepasamos el quórum. 109 votos. Y por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda además aprobado en particular con la misma votación, dejándose constancia del quórum constitucional requerido. El proyecto se aprueba y se despacha el proyecto. Y por no haber sido objeto de indicaciones, el proyecto queda además aprobado en particular con la misma votación, dejándose constancia del quórum constitucional requerido. Les quiero decir que, producto de los acuerdos políticos de mejor resolver, hay colegas que han retirado sus indicaciones, por lo tanto la minuta de votación que teníamos está siendo modificada. Quiero que el secretario general explique. Vamos a suspender por 10 minutos. ¿Ha llegado la indicación que faltaba, dicen? ¿Usted era la indicación que faltaba? Bien, suspendemos. Déjeme explicar primero. A ver, ¿va a explicar el secretario general? Sí, señor diputado. ¿El secretario tiene la palabra? Sí, sí. Muy breve. Nosotros, ahí nos retiraron algunas indicaciones, nos retiraron algunas indicaciones, los comités parlamentarios por unanimidad acordaron votar en general y en particular el proyecto que suspende el plebiscito. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es entregarle la minuta de votación en unos dos o tres minutos que ustedes puedan ver para que puedan organizarse la votación, los quórums y todo lo demás y podamos comenzar con una votación de manera ordenada. Eso es, presidente. Muy bien, colegas. Dada la explicación, suspendemos por 10 minutos. Gracias.